Lamento tener que decir que esta temporada de La Casa del Dragón me está empezando a dar mala espina. No me está gustando tanto como la primera y siento que se están repitiendo patrones de lo que ocurrió con la quinta temporada de Game of Thrones. Los fans del libro saben a qué me refiero y aquellos que no, la respuesta consiste en una sola palabra. Adaptación. La Casa del Dragón está teniendo problemas de adaptación con respecto al libro en el que se basa, Fire and Blood. Voy a hacer una review del último episodio que salió sin extenderme demasiado, no voy a hacer una escena por escena, sino que voy a hablar de unos puntos en particular con respecto al libro. Aviso que va a haber spoilers del libro pero solo hasta donde llegó este capítulo, no más. Y obviamente va a haber spoilers del capítulo en sí. Y la mala adaptación está convirtiéndose en una especie de bola de nieve. Pequeños cambios, chiquitos, al ojo, pero se van acumulando, acumulando, acumulando y puede convertirse en algo peor. Veamos bien por qué. Empezamos con que no sabemos bien si Sunfire, el dragón de Aegon, murió o no murió. El diálogo que pronuncia Christon Cole daría la impresión de que o Tardó mucho en morir pero murió o Está tardando en morir y todavía no murió. Sunfire es un dragón importante dentro de la novela. Va a cumplir un rol más destacado en el futuro. Eso no son spoilers en sí porque no tienen ni idea de qué estoy hablando. Bueno, hay algunos pillos que no leyeron el libro pero vieron Game of Thrones y saben a qué me refiero. Pero la poca claridad de la serie al respecto y especialmente en los subtítulos en español, si alguien la está viendo así, dejan muchas preguntas y más que nada dejan una especie de certeza de que el dragón está oficialmente muerto. Sunfire no puede morir aún, excepto que vayan a cambiar cosas importantes. Y eso es una opción. Yo no sé si está muerto o no. No entendí el diálogo, honestamente. Da la impresión de que sí y también da la impresión de que no. Pero puedo comprar que quieran cambiar una escena futura. Para lo cual Sunfire bien podría estar muerto ahora y ya está. Después tenemos esto de que pasean la cabeza de Melis, la reina roja, la dragona de Rhaenys. La pasean por las calles de King's Landing, la capital. Y la muestran como un trofeo de guerra, un éxito por parte de Aegon que la mató. Bueno, no fue Aegon pero no importa. Y el pueblo lo ve como un mal presagio, un mal augurio. Y después de hecho Rhaenyra también dice lo mismo. Ahora, ¿por qué el pueblo de King's Landing sentiría un aprecio o amor por Rhaenys y su dragona? Cuando, si nos acordamos bien en esta escena de la primera temporada, Rhaenys destruyó el suelo de Pozo Dragón, el Dragon Pit. Y después mató a decenas y no cientos de inocentes que estaban ahí congregados y se fue. Rhaenys y Melis no deberían ser dos personajes odiados por el pueblo de King's Landing. Esto no hubiera pasado si respetaban el libro en el hecho de que Rhaenys nunca estuvo en King's Landing durante la coronación de Aegon. Porque no tenía razón para estar ahí, no tenía razón para estar prisionera, no tenía razón para presenciar todo. No tenía razón para tener su dragón enfrente de todos los verdes y después irse. Si bien no me parece mal que no los matara, creo que tiene sentido dentro de la narrativa. Pero no está adaptado bien eso, entonces esto tampoco está bien adaptado. Si en el libro capaz Rhaenys era apreciada por el pueblo y su dragona también, que lo era de hecho, lo era porque no había matado un montón de gente. Pasemos a lo siguiente. Jace Eris, el hijo de Rhaenyra, va a los gemelos de Twins donde vive la casa Frey. Y la casa Frey es famosa por una gran, gran, gran escena en la tercera temporada de Game of Thrones. Y va a ir a ver a Lord Forrest Frey y su esposa Lady Savita Bypren. Yo estaba entusiasmado con esta parte porque son dos personajes del libro, uno más importante que el otro. Y porque son dos personajes que difieren muchísimo de la actitud de Lord Walder Frey. ¿Walder? Sí, Walder Frey en la serie original. Porque estos Frey son más honorables y son más combativos, son más jóvenes para empezar. No son lo que vimos en esta escena. Lord Forrest era un caballero honorable, de buen talante y que estaba a favor de la causa de Rhaenyra. Esto también se debe porque su esposa Lady Savita, muy mal adaptada, también joven. Una mujer aguerrida, una mujer que prefería cazar y pelear a tener que disfrazarse como una monja y participar en fiestas y otros aperitivos. Y aparte Lady Savita se da a entender en el libro que es lesbiana. Está casada con Lord Frey pero como que tuvieron un hijo y listo. Lady Savita va a tener importancia en la danza de los dragones más adelante con otros personajes. Pero no esta Lady Savita, si es que esta es Lady Savita, debería serlo. Y me sorprende muchísimo esta mala adaptación porque Savita es un personaje perfecto para la clase de contenido más tirando al progresismo que vemos hoy en Hollywood. Está bien, esta serie no es tan así. Lo tiene en muy pocas dosis y es de agradecer. Pero este es un gran ejemplo de podrían adaptarla bien. Lady Savita es un buen personaje en el libro, para lo poco que aparece pero no importa. Y tiene sentido dentro de la narrativa de los libros de George Martin. Entonces por qué eligieron a ella cambiarla cuando después cambian a otros personajes porque si no lo entiendo. De nuevo, si es que esta termina siendo Lady Savita y si la cambian y es una hija de ellos, la verdad que tampoco tiene mucho sentido. Bueno, cuestión que los Frey están mal adaptados. No se suman de prepo al bando de Jace Eris. Quieren Harrenhal. Los llevaron más hacia lo que son los Frey en la otra serie y honestamente no me gustó. Si me gustó que Jace está tomando decisiones y llevando a cabo acciones activas. Y de hecho me gustó mucho que le reconocieran a él, como en su contraparte literaria, que sea el de la idea de buscar a los descendientes de los dragones. Y ahí nos vamos a los Dragon Seeds. Esto lo hablé en una de las reviews anteriores. Ya tuvimos a Hugh en King's Landing y de hecho la esposa menciona al pueblo de Tumbleton donde tiene a un pariente. Acuérdense de ese nombre y esa localización. Y también lo vimos a Ulf. Él dijo directamente ser un hijo bastardo de Baelon Targaryen, el padre de Viserys y Daemon. De Hugh todavía no sabemos muy bien, pero bueno, se pueden empezar a imaginar cosas. Y de hecho vimos otros personajes que chicos ya pueden empezar a unir cabos, no es tan complicado. Con esto que dice Jace a su madre, a Rhaenyra, que tienen dragones. Mencionan a Vermithor, el dragón del viejo rey, que es el más grande que hay hoy por hoy fuera de Vhagar. Pero lo que le faltan son jinetes de dragones. Ya murió Rhaenyra, murió Luke. Bueno, por ahí va a empezar lo que se llama la cosecha de las semillas del dragón, creo que sería la traducción. The Sowing of the Seeds. Y esto para mí va a ser lo que queda de temporada, vamos a empezar a trabajar sobre este lado. Y por eso Jace va a empezar a tomar más protagonismo. Hasta acá está bien adaptado esta parte, excepto que Rhaenyra sigue siendo bastante más activa como personaje. Y eso es en detrimento de la trama en general. Porque como ella quiere actuar y quiere ser una reina que pelea por su causa y que no se queda tirada. Pero no puede hacer nada porque si no cambiarían demasiado la trama de la serie y del libro. Entonces lo que hicieron fue que su consejo negro no quiera que ella, por ser mujer, haga cosas. Aunque no tenía ningún problema que Rhaenys haga cosas, que también es mujer. O mismo Bhaela. Pero bueno, no quieren poner en peligro a la reina. Igual no sé por qué si Rhaenyra fue a King's Landing, se vio con Alicent en el septo sagrado. Y no le pasó nada. Así que honestamente creo que no debería haber mucho peligro. Vuelvo a repetir lo que digo en todos los videos. Rhaenyra en el libro es mucho más pasiva. Tiene miedo, tiene dudas. No quiere exponerse al peligro. No quiere tomar decisiones importantes. No quiere poner en peligro a sus hijos otra vez. Y por eso tampoco es que participa demasiado en las estrategias. Por más que su consejo negro igual se lo pida. Y acá nos tenemos que ir a Daemon. No sé por qué están estirando tanto esta subtrama. Honestamente, y no me está interesando. No es que no me esté gustando. No me está interesando. Sí, tiene sus sueños. Ahora tuvo uno bastante húmedo con su madre. Que honestamente al principio pensé que estaba soñando con la primera esposa de Viserys. O sea, su ex cuñada. Pero la actriz no se parecía demasiado. Y después revelan que es la madre de él. Creo que sí, la madre había muerto cuando él era un niño. Pero la llegó a conocer, no es que no. Pero no es esto lo que no me está gustando. Porque está bueno que muestren el poder de Alice Rivers. Sino que está tardando mucho en conseguir la fuerza y el apoyo de las Riverlands. De las tierras de los ríos y los ribereños. ¿Y por qué? Creo que en el libro debe de ser un par de líneas que dicen que Daemon ocupa a Harrenhal. Y convoca a los estandartes a favor de Rhaenyra y Chao. Sí, hay casas como los Braken que se oponen. Pero son muy pocas. Y ya está y consiguió su ejército y ya vamos a pelear. Y acá le están dando vueltas y vueltas y vueltas. Y no queda claro tampoco qué es lo que le pide a los Blackwood. Les dice que en la guerra hay que tomar medidas complicadas o lo que sea. Y los Blackwood terminan matando Brakens. Y campesino de Brakens. Y levas Brakens. Y soldados Brakens. Que es lo que él necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que les pidió exactamente? No queda muy claro. Entonces llegan todos los lords ribereños o un grupito de ellos. A quejarse y acusarlo de haber hecho algo horrible. Y que no se van a unir a sus fuerzas. Pero se tienen que unir. Porque si no, no hay guerra. Y esta sumatoria de cosas es lo que yo digo que no termina de convencerme. Porque son pequeñas cositas. Pero son cositas que se van a ir ampliando con el paso del tiempo. Porque si cambiaste algo así, de pequeño acá. Pero que puede repercutir en algo futuro. Entonces se va a agrandar el cambio. Y no siento que sean cambios a favor del libro. Pero siento que el showrunner que quedó en solitario. No es el mejor showrunner para esta serie. Y que el que se fue. Miguel Sapos... Saposchnik... Saposchnik... Bueno, ese, Miguel. Si bien tenía algunos problemas con esas escenas que filmó con Noche Americana. Que no estaban buenas. Por lo demás, capaz que él era la buena influencia. Y adaptaron cosas del libro distintas pero buenas. Y la primera temporada terminó mejor de lo que es esta. No lo sé. Capaz que no. Capaz que Miguel no era el indicado. Pero eran dos showrunner. Uno se va. Y la serie de repente es más mediocre que antes. Y dos más dos. Y siento que George Martin también sabe esto. Y siento que su queja con respecto a los guionistas que adaptan mal. Tiene mucho que ver con lo que estamos viendo acá. Quiero hacerles una pregunta en particular. ¿A quién prefieren como monarca? O como personaje para monarca. ¿A Aegon en su estado actual incluso? ¿O a Rhaenyra? Porque siento que a Aegon le están dando mucha más personalidad y carácter que en el libro. Y lo están haciendo mejor personaje de lo que es. Y Rhaenyra está empezando a dar vueltas. Y sé que Rhaenyra tiene muchos fans. Pero Aegon no los tenía y ahora sí. Así que ¿A quién prefieren? ¿A Aegon o Rhaenyra? Muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó denle un me gusta y un like. Me ayudan un montón. Y si no se suscribieron suscríbanse también. Y recomienden el video. Si conocen gente que les gusta la casa del dragón. Traiganlos y que miran el video también. Les agradezco a los miembros del canal por seguir apoyándonos. Y si vienen a Argentina y me quieren ayudar con un único pago. Pueden hacerlo en cafecito. Obviamente les recomiendo la última review que hice de la serie. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Corte.